Música Por lejos que te vayas, un día te alcanzaré, por mucho que te escondas, al fin te encontraré. El mundo siendo mundo, no me podrá vencer, si caben cinco letras, muy grande no ha de ser. Te seguiré en las sombras, te buscaré en los mares, y en las notas perdidas de los viejos cantares. Música Por lejos que te vayas, un día te alcanzaré. Música El mundo no es muy grande, al fin te encontraré. Música 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 Música